El dolor que no cede a poco de que se cumpla. Una semana de la muerte de Bastian de solo 10 años. Su familia hoy, ahora, está reclamando justicia. Los vecinos, los amigos, los maestros, sus compañeritos del colegio, todos se movilizan desde el Club Barrio de la Carne y hasta la zona de Mitre y las Flores, en pleno centro de Wilde. Germán Condotto, trabajando en vivo en el lugar. Germán, buenas noches. Buenas noches. Cuatro kilómetros caminaron desde el frente del Club donde lo mataron a Bastian hasta primero Mitre y las Flores y ahora avanzaron un poquito más porque están acá a pasos nada más de la comisaría quinta de Avellaneda que tiene jurisdicción en la zona de Wilde. Miren la cantidad de gente que hay encabezando esta marcha. Recién estaban los papás que ahora estaban reunidos con el comisario pero ahora hay muchos compañeritos de Bastian que jugaban tanto en el Club de la Carne como también en el Club 25 de Mayo. Están todos muy cerca, de hecho, la marcha arranca en el Club de la Carne y después de unas cuadras se suma la gente que estaba en el otro club esperando en la puerta y todos llegaron juntos acá. Escuchen los gritos de justicia, Bastian presente, todos reiterados y repetidos por parte principalmente de los chicos que están acá encabezando la marcha. Y como les conté antes, también hasta recién estaban los papás, nosotros pudimos hablar hace unos minutos con Joana y con Alejandro. Se imaginan, están destruidos. El más chiquito de la familia se lo llevaron de dos balazos y hay un policía y dos delincuentes detenidos por este caso. Escuchemos qué nos decían los papás recién antes de que comenzara la marcha. Es horrible verla a ella acostarse mal, levantarnos mal, sentir el vacío que hay en la casa sin él. Es horrible, horrible lo que está haciendo. Es muy peor. Era el más chiquito, era el que se ha robado todo el día, con la pelota, con sus figuritas. Mirá, yo me enteré que fue un policía que tiró así, mi señora me dijo que fue el policía que disparó y un policía no puede disparar así, viendo a una mujer con una criatura corriéndole. ¿Y en una zona donde hay tres colegios o un colegio? Y en una zona donde hay tres colegios, un club, donde en el mismo horario salen muchos chicos, pero no podés tirar con un arma así, cuando supuestamente una persona tiene que estar preparada para eso, ¿no? Este tipo no estaba preparado para nada de la manera que tiró. Y fue el único que tiró. Fue el único que tiró y el único que mató a mi hijo. Es lo que quería. A él lo quería todo el mundo. Pero vos te podías hablar con él y enseguida lo amabas porque... Te compraba. Te compraba. Tenía su ternura, su manera de comprarte, ¿viste? Yo salgo ahora en bicicleta a veces a hacer unas compras y miro para el lado que él siempre iba al lado mío y ahora ya no lo tengo. Es algo que nos falta. Nos dejaron un vacío enorme, un dolor enorme adentro. Y, bueno, lo único que queremos es justicia con nuestro hijo. Porque ahora no me lo devuelve nadie. Lamentablemente es así y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este dolor inmenso. Ver cómo nos manejamos con nuestras hijas. Porque ahora ya en ningún momento tampoco la podemos dejar solas. Queremos que se haga también seguridad en el barrio. Queremos que haya seguridad porque la policía no se ve. La policía anda rondando 10, 15 minutos y después durante todo el día no se la ve. Y entonces ahí anda, aprovechan, andan con las motitos dando vueltas, viendo a quién robarle. Siempre aprovechan de una mujer o de una criatura. Ahí está la primera vez que pasó a las 2 de la mañana. El mismo día que pasó lo de mi hijo, a la media hora le robaron a otros chicos que salieron a las 9 de acá del club, le robaron acá un par de cuadras también. Y o sea, ahí la policía, ¿dónde está? Era todo, él era todo. Era la policía, porque nosotros a nuestro hijo no lo tenemos más. Todo el daño que dejan también psicológicamente, como les comentaba, de que mi último recuerdo con mi hijo es tirado en el piso abonizando. Se tiene que hacer justicia, que se mueva, que se tenga que mover. Y nosotros no vamos a parar hasta que se haga justicia y vamos a hacer todas las marchas que sean necesarias. Joana y Alejandro, los papás que tienen la interesa de contar y de reclamar justicia porque les acaban de arrancar a su hijo menor. Los rostros y el símbolo de lo que representa para ellos este momento de tanto sufrimiento, de tanto dolor, no pueden estar solos. Germán, y además por la cantidad de otros chicos que fueron robados en la zona por una serie de hechos que ellos venían denunciando, los vecinos, que se daban justamente alrededor del club cuando los chicos salían de hacer deporte. De hecho, al lado del club hay otros tres colegios y en el horario en que pasó esto también hay muchos chicos que entran y salen también de clases. ¿Qué le podrá estar diciendo el comisario de Huilde en este momento a los papás, después de haber escuchado las palabras en la nota de estos padres que están destrozados completamente? La única razón de vivir son las otras dos hijas y esta gente que los viene apoyando desde el primer día, desde la semana pasada. Recordemos que en este caso hay un policía bonaerense que está detenido, acusado de abuso, de legítima defensa y por consiguiente homicidio, por haber disparado su arma y también dos delincuentes, uno que es mayor y otro que es menor de edad. Gracias Germán. Gracias Germán. Justicia por Bastian. Tenía apenas solo 10 años. Solamente la justicia podrá llevar algo, apenas algo de alivio para tanto dolor que está atravesando esta familia.